¿Qué pasa con el gobierno de la subcontratación? ¿Qué pasa con el gobierno de la subcontratación? Acerca de 200 mil trabajadores con este mecanismo de subcontratación. 200 mil trabajadores, un despacho. Y muy vinculados también a la entrega o manejo de facturas falsas. Entonces, ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema. Pero aprovecho también para mandarles a decir que no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor para que mejor desistan. Si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres. Es un poder independiente. Pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores. O sea, sabiendo, porque si no tuviésemos los datos, porque esto es de sentido común, es juicio práctico. Ahora, ¿a qué se debe que se pierden 300 mil empleos en diciembre? No se pierden en noviembre, no se pierden en enero, ni en febrero, ni en marzo. Bueno, ahora por la pandemia, en abril se perdieron 500 mil, pero es otra situación. Pero en situación normal, en tiempos normales, todos los diciembres, por este mecanismo de evasión, de defraudación. Entonces, todos a portarnos bien. ¡Gracias!